Me llevo su aliento, pueblo adorado De hombre sereno, de hombre moreno De pelo enredado Y así con viento, le sigo en barco Y atrás volar con el llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Plexi con viento, Plexi con viento Plexi con viento, Plexi con viento Plexi con viento